En la calle 119 al norte de Bogotá, arriba entre la 11 y la 15, están construyendo una nueva olímpica, supermercados olímpicos. Ahí vemos la nueva construcción que estará lista para finales de diciembre, dicen, que estaría listo supermercados olímpicos. Anteriormente en este sector quedaba un gimnasio, duró mucho tiempo estas instalaciones desocupadas y hoy están terminando la olímpica, supermercados olímpicos. Aquí observamos la construcción. Están trabajando a marchas forzadas para ver si alcanzan a terminarlo antes de culminar este año 2022. ¡Gracias!